Este mensaje va para todas nosotras, las mujeres fuertes, luchadoras, hermosas, bellas, a seguir adelante, a seguir sacando lo mejor de nosotros, porque nosotras si podemos, arriba las mujeres, este es el mensaje de tu amiga Susa Mochoa, vamos mujeres Este mensaje va para todas nosotras, las mujeres fuertes, luchadoras, hermosas, bellas, a seguir adelante, a seguir sacando lo mejor de nosotros, porque nosotras si podemos, arriba las mujeres, este es el mensaje de tu amiga Susa Mochoa, vamos mujeres